Y un día lleno de buenas noticias, porque la sustentabilidad a veces nos trae algunos palitos, pero en estos meses las industrias van mostrando sus reportes de sustentabilidad. Hace unas semanas estuve presente en el reporte de sustentabilidad del grupo Pampa Energía y tenemos a Mariana Corti, jefa de RCE de Pampa y de la Fundación Pampa Energía. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien, contento que pudiste presentar tu reporte y la verdad me gustó cómo se presentó, porque había muchos actores. Primero hay que decir que Pampa Energía es un grupo muy grande energético del país y para entrar en contexto, contanos cómo es la operación de Pampa Energía hoy. Bueno, les cuento. Pampa Energía es la empresa independiente, integrada de energía más grande de Argentina. Si contamos lo que es Pampa y las empresas que son parte del grupo, participamos de todo lo que es la integración de la cadena de valor de electricidad y de la cadena de valor de gas natural. Esto incluye en la parte de generación, 8 centrales térmicas, 3 centrales hidroeléctricas y 3 parques eólicos, que en realidad 2 ya están funcionando y otros están próximos a inaugurarse en la zona cercana a Bahía Blanca. Es decir que en la generación eléctrica son un jugador muy importante a nivel nacional. Muy importante, sí. Sí, sí, sí. Y después, bueno, en la parte de transmisión a través de la empresa Transener operamos más de 20.000 kilómetros de líneas de alta tensión y en la parte de distribución a través de Edenor abastecemos a lo que es la zona norte de Cava y el noreste de Gran Buenos Aires. Edenor es uno de los distribuidores más grandes de la República. Sí, es uno de los más grandes. Es decir que en el circuito de electricidad, por decirlo así, ustedes están en la generación, en el transporte y en la distribución. Es decir, que de punta a punta están en la cadena de valor de la energía eléctrica. Desde que se genera hasta que llega a los domicilios. ¿Y el otro fuerte de la compañía cuál es? El otro fuerte es la parte de la integración de la cadena de valores en gas natural que participamos de la extracción y producción de 11 áreas. El 89% es de gas y un 11% de petróleo que quedó de lo que fue cuando fue la compra de Pampa que compró Petrobras. Y después, a través de TGS, tenemos más de 9.000 kilómetros de gasoductos también. Es decir, que entendiendo que son un player muy importante en lo que es energía eléctrica y otro en lo que es producción de petróleo. ¿Ustedes tienen presencia en casi todas las provincias del país? Sí, en gran parte. Estamos en Buenos Aires. ¿En las áreas productivas están todas? En Mendoza, en Neuquén, en Buenos Aires, en Salta. Y bueno, después tenemos dos plantas petroquímicas. Una está en Zárate y otra en Puerto General San Martín que es Santa Fe. Por eso, para entender la magnitud, ¿cuánta gente trabaja en este grupo Pampa Energía? En lo que es Pampa Energía, más de 2.000 personas. Si contamos el grupo entero con todas estas empresas, son 10.000 más o menos. 10.000 personas que hoy Pampa Energía tiene acobijadas dentro de su negocio. Estos capitales, son capitales extranjeros, son nacionales. ¿Cómo se compone la compañía? Y la compañía tiene una parte societaria que es nacional y el resto cotiza en bolsa. Es decir, que son capitales nacionales. Sí. ¿Cómo se empieza a trabajar entonces? Porque ahí, por eso yo quería ponerte en contexto y para que la gente entienda la magnitud de la empresa. ¿Cómo se empieza a bajar política de sustentabilidad a lo largo, a lo ancho del país y con tanta magnitud, tanto de gente como de operación, Mariana? Porque vos sos la responsable de eso y me parece que hay que empezar a bajar política de sustentabilidad dentro de la compañía. En principio, ahora ya acotándonos a lo que es Pampa, digamos, cada empresa del grupo tiene su área de sustentabilidad o de RCE y se maneja, digamos, cada parte maneja su... Sí, para dejarlo claro, en el caso de TGS, en el caso de ENOR, manejan su política de sustentabilidad propia. Y tienen un reporte propio. Cuando vamos a la parte de Pampa Energía, el año pasado sacamos el primer reporte de sustentabilidad. En principio era una práctica que no venía llevando adelante Pampa Energía, sí, lo que era Petrobras antes. Y un poco el primer año se estuvo en duda sobre si hacer o no el reporte, para qué iba a servir, digamos, al no tener la práctica. Estaba como ese desafío mediante y decir, bueno, ¿para qué serviría? Y bueno, a veces cuando estás en esa disyuntiva, por suerte, digo yo, llegó mucho a través de los inversores que hoy en día, cuando apuestan a decir, bueno, voy a invertir en X compañía, te piden, bueno, presentame cuáles son tus indicadores a nivel social, económico y ambiental. Entonces, bueno, ese fue uno de los disparadores, es decir, tenemos que unificar un poco, no es que no había prácticas de sustentabilidad, sino decir, bueno, esto que estamos haciendo, empezar a verlo desde esa perspectiva e integrarlo en cuanto a información. Qué buen punto que estás tocando, ¿no? Porque Patri habla de los inversores y empieza a mostrar que este reporte de sustentabilidad o que la política de sustentabilidad de la compañía te ayuda mucho para analizar dónde estás parado, dónde podés mejorar en tus políticas, pero también cuánto vale tu acción de bolsa, cuánto cotiza tu empresa. Sí, Pablo, perdón, pero también esto es muy importante a nivel de los inversores, porque lo que estás garantizando con una política de sustentabilidad y su reporte es consecuente, estás garantizando transparencia y el inversor no va a comprar un juicio potencial, el inversor no va a comprar algo que después termina. Así que ese sería a nivel económico, por llamarlo de alguna manera, el principal motivo por el cual un reporte de sustentabilidad es vital para una compañía de estas naturalezas. Sí, la vitalidad de este primer reporte y me imagino también lo costoso que fue empezar a ser funcional en el sentido de ir a un área y pedir números, ir a un área y pedir acciones. ¿Cómo se empezó a vivir este cambio hace un año dentro de la compañía? Ha sido la responsable de eso, así que ¿cómo viste y qué áreas facilitaban mejor o qué áreas ya tenían más claro cómo se manejaban a nivel social o ambiental? Bien, bueno, desde ya que todo lo que es el área de calidad, seguridad, medio ambiente, salud, estos procesos ya los tienen como muy aceitados, es una compañía que claramente tiene riesgos vinculados a la gestión ambiental y de salud y de calidad de procesos, con lo cual toda esa información que nosotros le pedíamos, no solo que fue bien vista, más allá del trabajo que genera, porque también es cierto que reportar y tener los indicadores y generarlos en el caso de que no haya, en este caso por suerte sí tenía mucha información, para ellos es importante porque también les sirve como para demostrar que todo eso que se le pide a cada una de las plantas, porque después de solamente, no solamente tener procesos, sino también que tengan contenido y que después puedan plasmarse en indicadores concretos, digamos también para ellos fue un valor para poder mostrar el trabajo que se estaba haciendo. Y después por otro lado también ya la compañía al hacer todos los áreas, la memoria y balance ya generaban mucha información al respecto. Yo creo que el mayor desafío que tuvo la empresa fue que al comprar Petrobras se tuvo que unificar muchos procedimientos y muchas cuestiones que por ahí traía una empresa grande como era Petrobras, donde había políticas para todo, procedimientos para todo, decir, bueno, de esto que estaba y esto que tenemos ahora, cómo hacemos para unificar y generar buenas prácticas entre esas dos culturas que estaban digamos conviviendo y que de alguna manera tenían que transformarse en procesos nuevos o decir, bueno, esto que hacíamos servía, tomarlo y lo que no, agilizarlo. Bueno, digamos, todavía en algunos aspectos yo creo que estamos transitando ese camino. Tal vez ese camino de transitar y justamente cuando vos hablás yo estaba pensando, al ser un grupo tan grande donde adquiere una empresa o se deshace de otra, hay mucho movimiento, digamos, en la compra y venta de empresas. ¿Te ayuda la experiencia adquirida ya cuando venían desde Denor, cuando el grupo ya se había fortalecido para poder incorporar políticas de sustentabilidad cuando compran Petrobras? ¿Te ayuda a tener ya una base y te generó también algún delay para generar este primer reporte? Sí, de alguna manera sirve la experiencia, yo creo que toda experiencia sirve. Creo que, digamos, los procesos sean buenos o malos siempre dejan algún aprendizaje, con lo cual todo lo que fue experiencia previa se toma. Sí, me parece que el desafío más importante estuvo en decir, bueno, no se puede hacer todo igual a como se venía haciendo, había que arrancar procesos por ahí nuevos con otra impronta y en algún momento por ahí muchas cosas que fueron descartadas hubo que después volver a retomarlas. Entonces, bueno, es un camino que hay que ir recorriendo de a poco y en algunos casos es un poco más cuesta arriba y a veces dentro de la empresa hay áreas, como vos decías, facilitadoras, donde estos temas van permeando más fácilmente y se puede avanzar más rápido. Pero es un camino todavía a transitar. Seguimos con Mariana Corti, jefa RCE de Pampa Energía y de la Fundación Pampa Energía y hablábamos recién de que en este bloque vamos a tocar desempeño operativo, desempeño ambiental y desempeño social. Yo le preguntaba recién, mientras estábamos en el corte, cómo se está trabajando con la cuestión de género dentro de la compañía. Bueno, digamos que la cuestión de género creo que es un desafío. Es el desafío de todos. De todas las empresas, sí, creo que estamos todavía aprendiendo y con muchas políticas concretas para implementar al respecto. En Pampa, por suerte, tenemos dos directoras mujeres, que para el rubro es un muy buen indicador dentro de lo que es... Aparte una empresa netamente de energía, tener dos directoras mujeres es mucho. Sí, es bastante. Pero yo creo que todavía hay que seguir trabajando bastante. También sé que en algunas plantas cuando están seleccionando candidatos y candidatas, están promocionando que se presenten chicas y ante un mismo perfil con capacidades, tratar de ver de que... Porque también era algo que le pasaba al sector, ¿no? No había muchas mujeres especialistas en petróleo, no había muchas especialistas en energía eléctrica o en gas. Entonces es como que hay que... Se tiene que ir ayornando. Pero me parece que ese proceso que estamos viviendo todos como sociedad, ustedes lo acompañan muy bien. Y hablando de acompañar muy bien, siempre estamos con el tema ambiental. ¿Cómo están en el desempeño ambiental? ¿Cómo están manejando indicadores dentro del grupo? Bien, ya hace dos años se implementó lo que es la política de calidad, seguridad, medio ambiente y salud, que a través de 10 directrices lo que trata de hacer es justamente que las directrices apuntan muy generalmente a distintas cuestiones donde juega un rol muy importante la parte humana y también el liderazgo. ¿Por qué? Porque entendemos que son las personas las que llegan adelante las acciones y una directriz si no se implementa con prácticas concretas queda como letra muerta, digamos. Entonces a través de estas directrices se establecen planes de acción concretos en donde en cada activo de Pampa se ejecutan esas acciones y se miden a través de indicadores. Entonces creo que es una forma, digamos, de poder bajar a tierra y plasmar en cuestiones concretas cómo tiene que ser la gestión ambiental de la compañía. Dentro del desempeño ambiental estaba leyendo que tienen certificaciones como la ISO 50001, la 14001 y la 18001. Y llevan algún proyecto aparte de estas certificaciones dentro creo que hasta de la fundación, ¿no? Sí, por ejemplo con lo que fueron la construcción de los parques eólicos, por ejemplo se hizo todo un trabajo de monitoreo de aves para que el impacto en lo que era la instalación de los generadores sea lo menos dañino para las aves de la zona. Entonces ese programa continúa hasta el día de hoy también con monitoreo constante, indicadores y realmente tuvo muy buenos resultados. Pero es una forma de, digamos, justamente ver que la gestión o la parte de la planificación de las actividades tiene que darse de entrada para afectar justamente lo mínimo, lo menos posible al entorno para mitigar esa actividad que uno hace. Mariana, y con tu experiencia dentro de Pampa Energía en el tema sustentabilidad, en el desempeño operativo, ¿qué resaltarías vos de la compañía? No, resalto también el tema de la compra a proveedores locales, donde más del 80%, el 89% creo que estamos hoy en día, se hace a proveedores locales. Si bien creo que también el tema de trabajar en cadena de valor es un desafío que tenemos por delante, creo que ese es un indicador también que genera justamente que la economía local se mueva. Yo estaba pensando un 89% hoy donde la cadena de valor hay que sostenerla, ¿no? Porque las economías regionales no están muy bien dentro de nuestro país. Me parece que es un buen puntal para acompañar el desarrollo económico de cada región donde ustedes operan. Un 89% es un número alto, ¿no? Sí, sí, es bastante alto y bueno, ya te digo, me parece que por ahí ahora el desafío también es acompañar a esos proveedores, a esa cadena de valor para poder mejorar ciertos procesos, sobre todo los que son por ahí los más chicos. Por ejemplo, ahora vamos a estar iniciando en Neuquén un programa con proveedores para capacitarlos en oficios específicos. Para dejar capacitación y para que después aquellos que nos tienen que brindar servicios tengan una mejor calidad y estén mejores entrenados para poder brindar esos servicios. Hoy la verdad que la cabecita anda bien porque hablaba ella de acompañamiento y hablaba de jóvenes. Y la verdad que cuando hablamos de acompañamiento y jóvenes se me viene el tema de educación. Me parece que el gran motor de acompañamiento dentro del grupo es la fundación, ¿no? Con el acompañamiento a nivel de programas de educación. Sí, digamos que la Pampa desde que crea la fundación ya hace más de 10 años, tuvo distintos programas. Cuando empieza a expandirse y a estar tan, bueno, con todo esto que contaba, a estar tan fuertemente en distintas provincias, decide tomar como eje la educación y la educación vinculada al trabajo. Y entonces lo que es la inversión social de la compañía, la mayoría, si bien desde RCD también tenemos presupuesto específico, pero gran parte de lo que es la inversión social la desarrollamos a través de la fundación Pampa Energía. Que algo a destacar también es que los socios de Pampa están súper involucrados con lo que son los programas de la fundación. Digamos, están al tanto de qué hacemos, cuánto gastamos, por qué lo gastamos, quieren resultados buenos y de calidad. Así que creo que eso a nosotros nos impulsa todo el tiempo a estar tratando de mejorar los programas. Y el, digamos, el programa principal que tiene la fundación es un programa de acompañamiento profesional a jóvenes que están en escuelas secundarias técnicas y a jóvenes que están en la universidad. Los acompañamos durante los últimos tres años de la escuela secundaria técnica, en las distintas provincias donde estamos presentes, a través de una beca económica, pero sobre todo a través de un acompañamiento que está basado en la persona, pero también en el trabajo grupal en las escuelas. Creemos que, ¿por qué digo que es lo fundamental? Porque en realidad la beca soluciona una parte, pero son jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y que muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el abandono escolar o con trabarse y no poder continuar o no rendir, tienen que ver con el contexto de vulnerabilidad en los que están insertos. Entonces ahí la figura de un acompañante es muy importante. ¿Están involucrados con el aprendizaje o el desarrollo de las nuevas carreras, digamos, que se van a venir para el próximo siglo, dado que estamos en una era de inteligencia artificial, de la famosa 4R? Me imagino que por el lado de energías renovables, ahí puede haber un campo muy importante para la capacitación de los jóvenes, porque esto para lo que es la Argentina es completamente novedoso. ¿Hay algún programa específico para eso? ¿O están pensando en ese tipo de capacitaciones? Sí, en realidad dentro de lo que es los 1.500 becarios que tenemos en todo el país, muchos, digamos, todos los becamos a jóvenes que están en orientaciones afines a la industria y específicamente hay, donde hay, es muy reciente lo que es la escuela secundaria técnica, la orientación en renovables, pero estamos trabajando en algunas escuelas donde tienen y ahí tenemos grupos de chicos que están becados y además acompañamos a jóvenes que ya hacen tecnicaturas en energías renovables en la etapa de educación superior. Por otro lado, también, bueno, estamos buscando siempre trabajar en la comunidad con este tema, sobre todo en la zona donde tenemos el parque eólico y tenemos algunos proyectos que ya hicimos el año pasado de construcción de aerogeneradores que los hacen los mismos jóvenes que están en las escuelas secundarias técnicas y esos aerogeneradores se colocan en una escuela rural que por ahí el tema del acceso a la energía no es tan fácil. Entonces, a través de ese proyecto se abasteció gran parte de lo que la escuela necesitaba para funcionar. Entonces, nada, estamos metiéndonos también en ese tema, sabemos que es importante y todas las orientaciones ya en lo que es la secundaria y en la universidad están vinculadas a los temas afines de los negocios de Pampa. Sí, a lo que requiere el futuro inmediato, ¿no? Las nuevas carreras. Este cambio de matriz también que requiere tener especialización en energías renovables. Pero hablando de impacto social, ¿a cuántos estudiantes impactaron en este trayecto de sustentabilidad en Pampa Energía? Bien, nosotros actualmente tenemos 1.500 becarios aproximadamente y el año pasado egresaron de la escuela secundaria más de 300. En algunos lugares, digo, algunos casos puntuales, como para tener de referencia, por ejemplo, tenemos un grupo de becarios en Lemilia, donde de los chicos que cuando arrancamos con el programa, de los más o menos 60 alumnos que tiene la camada, pasaban de cuarto a quinto año, pasaban 40, se iba como diezmando cada vez menos, quedaban, digamos, los últimos chicos que quedaban eran muy poquitos y a partir de que arranca el programa, de los 60, creo que hoy en día solamente no hay, digamos, dejaron la secundaria 2 porque se mudaron, ni siquiera es porque... ¿Cómo logran que no haya tanta deserción? Porque, digamos, ese es uno de los grandes desafíos cuando aparece una industria, una empresa que quiere colaborar en el tema educativo, porque convengamos que las familias de estos chicos no tienen la costumbre de que tienen que ir a estudiar, que tienen que realizarse. Entonces, llega una empresa como Pampa, que colabora con la beca, que colabora con el acompañamiento, pero lo más difícil es la deserción. ¿Cómo logran trabajar en el tema de deserción? Bueno, yo creo que son varias cuestiones. Una es la simbólica, ya que una empresa, de alguna manera, los esté acompañando, los esté mirando, para chicos que por ahí muchas veces se sienten un poco solos porque... Pero hay compromiso de los colaboradores de Pampa. Sí, también se involucra mucho. Te lo pregunto porque lo noté y quiero que lo cuentes. El otro día notaba que los directores, vos lo decías recién, los accionistas, hay mucho compromiso dentro de la compañía, ¿no? Sí, y el equipo que tengo, por suerte a mi cargo, es el que está más comprometido. Te da vergüenza contarlo, pero contalo, ¿es verdad? No, no, la verdad que sí, somos... Si bien nosotros los programas los llevamos adelante con diferentes socios en todo el país, organizaciones sociales especialistas en la temática, nosotros estamos mirando la historia de cada uno y analizando con ellos, bueno, ¿por qué le vas a dar la baja de la beca? Bueno, tratando de ver si realmente es justificable, digamos, esa baja o si es por una cuestión que nosotros podemos ayudar a resolver. Y en ese sentido, nos ha pasado de tener por ahí un joven que estaba abandonando la secundaria porque tenía enfermedades constantes, porque tenía amigdalitis y hacía dos años que estaba esperando un turno en el hospital y a través de un médico del sector de salud de Pampa se pudo parar en otro hospital más rápido y superar ese problema que tenía y mantener la asistencia. Las cuestiones por las cuales abandonan la escuela son, digamos, muy diversas porque también depende mucho de la zona geográfica, no es lo mismo los jóvenes que están en la zona de San Rafael que los que están en Salta, digamos, los grados de vulnerabilidad y los por qué son totalmente distintos. Y ese es uno de los grandes desafíos también, trabajar con la idiosincrasia de cada zona, ¿no? Sí, sí. Por eso me parece lo fundamental, volviendo a la pregunta que me hacías en cuanto a qué es lo que hace que abandonen menos, es que al estar acompañados está viendo cuál es la situación particular de cada uno de ellos. No se trabaja con un general, sino que si bien se trabaja grupalmente con las temáticas que para ellos son prioritarias y con temáticas que son como que cada año se trabajan distintas cuestiones, el último año se trabaja mucho en lo que es, bueno, qué vamos a hacer el año que viene, querés seguir estudiando, querés trabajar, digamos, puedan verse proyectados. Yo creo que uno de los grandes también de las cuestiones que trabajamos mucho es en esto de poder ver hacia un futuro que tal vez es el primero de esa acamada, de esa familia que termina la secundaria. Entonces ya eso moviliza muchísimo, no solo al joven, sino también a la familia que está atrás y está viendo que por primera vez uno de sus hijos termina la secundaria y ni que la verdad que tenemos muchísimos que son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, en esa historia, al tener, digamos, en cuenta esas particularidades, espero que también se trabaje a nivel grupal y que vea que el de al lado puede y que es posible, nuestros colaboradores se involucran mucho en cuando hacemos visitas a plantas de los jóvenes que vayan a visitarnos a los diferentes activos que tiene Pampa y ahí también lo que más allá de mostrarles cómo operamos, qué es lo que hacemos en cada una de ellas, siempre tratamos de transmitirles estas pequeñas historias de vida que también tenemos dentro de las plantas de alguien que por ahí estaba en la misma situación que ellos y que de a poco pudo ir construyendo, digamos, su futuro. Que no es que se da de un día para el otro, que no todos tenemos la suerte como nosotros de nacer por ahí en un lugar donde las oportunidades están más accesibles y que a pesar de eso se puede, digamos, llegar a un norte que es el que ellos deseen también, ¿no? Porque se trabaja mucho en la cuestión de fomentar un deseo que sea viable para el entorno en donde ellos están. Mariana, gracias por la visita a la radio y a seguir generando oportunidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.